Hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir distritos y si hay que elegir en cada distrito, qué sé yo, 30 jueces y se inscriben 300, pues se ponen los 300 nombres en una papeleta y el ciudadano puede ahí de los 300 elegir 30, luego se hace el conteo, ¿cuántos se repiten más? Entonces, por poner un ejemplo, no creo que haya 300, pueden haber menos, pero te llega tu boleta y tú vas viendo a quién conoces, a quién escuchaste, porque va a ser después de que se den a conocer después de la campaña, pero esos son asuntos de procedimiento que sí se resuelven. En el caso de los ministros, son 11, vamos a suponer que se inscriban 110, 10 veces más. O 20 veces más, 200, de ahí sacan los 11. Además, tiene que ser, si son 11, tienen que ser seis mujeres y cinco hombres, porque va a ser, se está planteando que haya igualdad, pero esos son asuntos de procedimiento. Aquí lo importante es que se renueve con la participación de la gente, el Poder Judicial, es que es importante siempre una renovación, una reforma. No, más, cuando se está en una situación de decadencia, ¿cómo lo resuelves? La decadencia en que estaba el país requería de un proceso de transformación, porque ni modo que se siguiera con lo mismo. El pueblo votó por una transformación, por un cambio. El pueblo estaba harto de la corrupción y del menosprecio, esto en el 18. Y ahora lo que hizo fue refrendar ese propósito de seguir adelante, muy inteligente, porque saben que frente a tanto atraso, estamos hablando de 36 años de predominio de la política de pillaje, cómo en seis años se va a resolver todo.